¡Ay, ay, ay! ¡Carlitos! ¡Alguien como tú, papacito! ¡Aja! ¡Ajale! ¡Órale! ¡Carlitos! Encontrarme alguien como tú Con esas sencillas que te caracterizan No ha sido una tarea, nada fácil Porque tú eres única Tú eres como el agua clara Que llueve del cielo Me suena, me suena Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más Bonita en esta tierra y que me hace soñar Cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me parecia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente así Juntos nos ven Caminando de la mano Sí, razón de ser Oh, 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 ohvaldo IN eh armour AMENA